Muy buenas youtuberos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la Unity parte 3 y esta ya espero que sea la definitiva, como siempre dicen, a la tercera va la vencida. Estaba utilizando, bueno ya sabéis, los que me sigáis desde hace más tiempo, yo siempre grabo cientos y cientos de vídeos en consola con capturadora. En PC es la primera vez que grabo tanto el, bueno a partir del Assassin's 4, ¿vale? El 4, el Rogue y el Unity los recendo en PC. Y tengo intención de seguir haciéndolo en PC, a menos que haya algún juego que sea en plan exclusivo de consola o que, bueno, o que tampoco es que me importe subirlo en consola, como es el caso por ejemplo de Ni no Kuni, voy a continuar subiéndolo en Play 3. Entonces, lo siento mucho a los que hayáis visto los vídeos anteriores, los dos anteriores, y sí, sí, estaban hechos bastante polvo esos vídeos, un poco chapucillas, pero porque estaba probando aún el programa nuevo, ¿vale? El Assassin's Creed 4 y el Rogue utilicé un programa, no me fue bien y me lo he cambiado. Y ahora estoy con otro nuevo y llevo estos dos vídeos de prueba, ¿vale? He necesitado tener que hacer unos vídeos de 40 minutos para ver todo lo que falla, porque yo puedo hacer pruebas de uno o dos minutos al principio del vídeo, pero hace falta realmente probar durante muchos más minutos que vaya todo bien, ¿no? Y ya he comprobado que habían cosas que tenía que cambiar. Espero ya que ahora esté todo correcto. Bien, dicho esto, eh... Vale, tengo aquí la misión justo delante, pero antes de empezar, como veis, tengo un uniforme nuevo, y es porque ya, bueno, me lo puedo cambiar y tal, ¿no? He avanzado ciertas cosillas en el juego, bueno, muy poco, a nivel de misiones y tal, no he avanzado prácticamente nada. Pero como veis, el mapa lo he descubierto todo ya, ¿vale? Todo, todas las atalayas las he recogido. Tengo algún que otro cofrecillo que me he ido encontrando por el camino, pero bueno, eso me da dinero, pero nada más. No me he gastado ni un duro en nada. Y tengo, pues, eso, 7.420, ¿vale? Entonces, el uniforme que tengo ahora y tal es por los packs de los DLCs, te venían en packs, te vienen armas, atuendos, colores y tal, ¿no? En packs. Y entonces, pues, me he podido cambiar algo. Al final del capítulo anterior, los que lo hayáis visto, pues, es realmente, me tiré como 20 minutos mostrándoos todas las armas que habían y todos los atuendos que habían, ¿vale? Aquí también, atuendos, bueno, colores y tal, y atuendos, ¿vale? Os los enseñé todos. Ahora no lo voy a hacer. ¿Por qué no? Porque chupa muchos minutos. Pero, que lo sepáis, que aquí, pues, me pudo cambiar el atuendo. Que si cinturones, que si piernas, pantalones y botas, va todo junto. Atuendos ya de uniforme, todo predeterminado, el de Altair, el de Patrick Cormac, el de Connor, el de Eduard, el de Etcio en el Brotherhood, el del Thomas Carnelio en este, el que es el principio del juego, un atuendo de Arnaud, otro de Arnaud de McFarlane, este de McFarlane, por cierto, Bonnie McFarlane, mira, del Rey de la Redemption, una curiosidad. Atuendos y Maestros Asesino Arnaud, Guardia del Franciade, estos son de los DLCs, lo pone ahí abajo, precisamente. Del Unity, Reyes Muertos, eso es el DLC. Que lo regalaron, por cierto, los de Ubisoft regalaron este DLC por todos los problemas que tuvo este juego cuando salió. Bueno, y estos son uniformes de mierda. Antebrazos, un montón de brazales, muy bonitos, pechos, pues más de lo mismo, muy bonitos todos, os voy a enseñar algunos, los del final. Pam, pam, pam. Esto si os interesa verlo en más profundidad, pues dar la pausa. A mí en concreto me gusta mucho este. Me gusta mucho este, en cuanto pueda llegar hasta él, me lo pondré y me lo quedaré puesto. Cabezas, muy chulas todas las capuchas, pero por desgracia no me las puedo poner todas de golpe. Así que, cuando llegue al final, me pondré esta. ¿Vale? Muy mona, con su capuchita y su... Ay, su capuchita, digo, su plumita y su máscara. Colores, colores, así, si sois unos horteras como yo, iréis con el amarillo este, que precisamente iba yo con este, pero me lo he cambiado antes de empezar este vídeo, me he puesto el blanco de asesino. Bueno, este es el predeterminado, el azul este, es realmente el que deberíamos llevar, pero, oye, ya que tengo la opción de cambiármelo, pues me lo pongo de blanco de asesino, que es más clásico. Y ya está, ¿vale? Y las armas, pues bueno. Espadas, un montón, hay de todo, un poquito. Estoques, machetoces, sables, de todo, ¿no? Largas, pues aquí, alabardas, lanzas, piquetas, un poquito de todo también. Eh, pesadas, pues eso, oye, ¿y las texturas qué les pasa? Es así, qué feo, ¿no? Yo lo he recordado a más bonito. Bueno, eh, pistolas, pim, pam, pum, un poquito de todo. Eh, ¿por qué tengo puesta esta si yo quiero esta? Rifles. Esto es una mierda porque sustituye completamente al arma principal, es decir, si llevas una espada te la quita, y vas con el rifle, y te quita también la pistola, es decir, si te pones un rifle, no vas a poder ir con un arma principal más la pistola. Y no puedes elegir ir con el rifle y la pistola, no. Y tampoco puedes elegir ir con el rifle y una espada, no. Es el rifle, punto. Entonces es bastante, una desventaja bastante gorda. Y encima, os dais cuenta que ni siquiera lleva mosquete. O sea, no va ni con mosquete. Eh, vais con el palo ahí dando garrotazos con el rifle. No sé, es muy feo, a mí no me gusta. Y las morteros guillotinas estos, ¿vale? Entonces, yo soy más clásico y me gusta ponerme una espadita de estas. Y ya está, ya el equipo ya os lo he enseñado, ta, ta, ta. Y las habilidades, no sé si os las enseñé, pero da igual, ¿vale? Vamos a empezar. No sé cuántos minutos llevo ya, pero unos cuantos seguro. ¿Cuál es la misión? La misión es prepararte en tu posición y no hacer preguntas, mendrugo. Vivo para servir. Me habéis pillado bebiendo laika mongolo. Dificultad en la misión, ¿vale? No me explicas tu vida, tío. Que soy un profesional, lleven esto, ya. Vamos a bajar al carrito de Eno S. A ver, señores. No se puede silbar en este juego. Tiene pinta de que, ¿no? Te vas a acercar. Ahí estás. Perfecto. Vamos a agacharnos por aquí. Y me interesa bastante ir completando misiones ya para poder conseguir puntos de experiencia de esos. Supongo que será con puntos de experiencia. Ya ni me acuerdo. Y poder subir, pues, las realidades, ¿no? ¡Plaz! Mirad cómo mola ahora matar en carrera. Bueno, a este no lo ha hecho tan espectacular. Algunos se les acerca, les pega un barrido, los tira al suelo, así con un... Bueno, ya, ya... Estamos aún en el principio del juego. Tendréis tiempo de ver... cómo hago combos y cosas chulas. Guillaume de Goussel ha aceptado generosamente el precio, 40%. Un acto desesperado. ¿Y el sacerdote qué? Aceptará también. Tu confianza es contagiosa, Siver. Haré que preparen el carro. Estos son los detalles. Quiero que no haya problemas. Por supuesto. Que no haya problemas. ¡Cáritain! Pero, ¿cuándo hay... ¡Socorro! ¡Un asesinato! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Y bien? La próxima vez, hablo antes de que grite. ¿Por qué nos quedamos aquí, si Siver sigue vivo? ¡Mató a Messier de la Ser! Paciencia, Siver no es el objetivo. Hoy no. Ven. Consejo, espera. ¡Usa una bomba de... ¡Pegadle por los lados! ¡Me han desanguilado la lanta! ¡Te veo! ¡No voy a rendirme! ¡Merda! Patriotas. Esos imbéciles pelean con cualquiera. No llames su atención. ¿No los detenemos? Detenerlos o evitarlos es lo mismo. Siempre hay más fanáticos. No puedes salvarlos a todos. Vaya, qué pensamiento tan alegre. Capaz de comprender la nación. Capaz de comprender la nación. El premio ha encontrado el cuerpo de Mesías Piñón en un patio cercano. Abulterado en la carganta. ¡Moderado! Estos son unos tíos que, bueno, pues eso, ya lo ponía ahí, que molesta a la gente. Y cuando vayamos por la ciudad y tal, nos los iremos encontrando. Y nosotros podemos elegir, pues, si salvar a la gente a la que están molestando o no. Y a cambio nos darán un poquito de dinerito. Y ya está. También hay ladrones. Y puedes elegir si embestir... ¡Escarado, mendrugo! ¡Herirás a alguien! Puedes elegir si embestir o no al ladrón y recuperar el dinero. Lo que me hace mucha gracia porque embestes al ladrón y luego no te dicen que vayas y le devuelvas el dinero a la persona a la que se lo han robado. No, te lo quedas tú. O sea, que es un poco... no sé. Madre mía, el buen porculo este. Lo cierto es que este Assassin's es mucho más espectacular en este sentido del parkour y tal, pero... No es tan ágil, ¿eh? Ni tan fluido como los de la anterior trilogía. ¡No! ¿Mensajero? ¿No me dices que mata al mensajero? ¿No era este el mensajero? ¡Lucha de facciones, esto qué coño es! Procura no atacarlos para evitar conflictos. Ya, los dejo que se maten entre ellos, me da igual, ¿sabes? Esto es el colmo. ¿No vemos a Sibert desde hace un año y dejas que se marche? ¿Solo porque su nombre no estaba en un puñetero papel? Aún no es el momento. Demasiadas variables, demasiados cabos sueltos. ¿Y si volvemos a perderlo? Estará en Notre Dame mañana, según los planes que hemos encontrado. Podrías haberme lo dicho antes. Bueno, ¿y ahora qué? Llevaremos este libro lleno de datos de los templarios a Mirabó, que no hará nada. No pareces tener buen concepto de él. Es un político. Se considera un gran pacificador. Se cree capaz de poner fin a la guerra entre asesinos y templarios, finalizar felizmente la revolución y persuadir a perros y gatos para convivir en paz. ¿Y eso es malo? Es un tremendo delirio de grandeza. Los templarios en su peor momento, desde que arrió Jacques de Molay y nosotros persiguiendo a contrabandistas de tercera. Todo porque Mirabó quiere preservar su legado. Los agentes aduaneros pueden respirar tranquilos. Arpinó ha muerto. Extorsionar a nobles capturados parece un poco fuera de su edad. ¿Qué traman los templarios? Si no hubiéramos pasado un año coartados por tu tregua, lo sabríamos. Quizá tenga razón. La tregua era con el gran maestre de la ser. El hombre lleva muerto dos años. Quien esté al mando ahora no va a quedarse de brazos cruzados. Tal vez sabríamos más si no hubiéramos dejado escapar a Siver. ¿Visteis a Siver? Sé que estáis decidido a mantener la paz. Pero hacer pagar al asesino de Messie de la Ser contaría para algo, ¿cierto? Sí, así es. Pero no confundas tu venganza personal con una buena estrategia. Si quiere matar templarios, que mate templarios. Le he enseñado lo que sé. Está listo. Muy bien. ¿Asesino? Te encomiendo ir a Notre-Dame de París, donde encontrarás al agente templario Charles Gabriel Siver. Averiguarás sus secretos y una vez lo hagas, le darás la paz, según nuestros preceptos. ¿Qué plan tenemos? ¿Tenemos? Ya no eres un aprendiz, chico. Estudia la situación. E idea tu propio plan. No te llevaré de la mano. No. No. No hay blanco inalcanzable. Quita de ahí. ¡Fuera! ¿Dónde diablos está diciendo? Si no encuentras un punto débil que usar, créalo. ¿Has asegurado la catedral? Voy, Messie. Bien. Con Armiñón muerto, no quiero dejar nada al azar. Hay muchas oportunidades. Aprovechalas. ¡Tú! ¡Vuelve aquí con mis llaves! ¡Ladrones! ¿Y si todos nuestros planes fallan? ¿Por qué no sacrificarte por la causa? Tu vida por la suya, antes de Altair. Ese era el enfoque levantino. Una vaga a plena luz del día y que me dé muerte al instante. Transmite un poderoso mensaje. Será a mi manera. Como te parezca mejor. Asesino. El primer asesinato importante del juego. Por cierto. Una reacción. Jiu-Zoo. Ah, vale. Tengo que espiar a ese tío, ¿no? A ver si tengo suerte y bien, ¿eh? Y lo puedo pillar contra la esquina Joder, que mal ha sonado eso Vale, a ver por dónde se entra Por aquí creo Sí, mira, este es el tío Que decía lo de la llave ¿Qué tal? No me dice nada Vale, pues yo mismo abro la puerta Y bueno, pues ya hemos entrado Ahora vamos a buscar a Sibir Y sobre todo Con cuidadito que no me pille ningún guardia Supongo La musicota ahí, todo buena Del órgano este aquí Pepinaco Hostia, mira, estamos detrás de él, ¿no? Creo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué hago? ¿Lo mato ahí o me tengo que esperar a que se mueva? Porque Arno ha dicho lo de no matarlo delante de todo el mundo y no sé qué y no sé cuánto Déjame pasar No sé si esperarme o no esperarme Pues señor, se te acabaron los chocos, Crippi Espérate, vigila que no nos molesten Monsieur Bert Monsieur Latouche, vengo a ver al rey de los mendigos Ven conmigo ¿Intrigas de las ratas? Idiota presuntuosa, si pudiera echarle la mano encima Y bien, ¿qué es tan importante para que me hayas apartado de mí? ¿Está bien, Monsieur? ¿Ha bebido mucho champán del rey? ¡Sí, ven! ¡Ven aquí! ¡Saltfield! ¿Me recibes? ¿Qué demonios es eso? Estoy aquí, Torre, es un barrido del servidor Abstergo te está buscando Y es tan cerca ¿Puedes abrir un puente del servidor? Soy yo, ya estoy en ello Tardaré un par de segundos Iniciado, abrimos un puente del servidor Encuentra el portal y clúzalo antes de que te encuentre el barrido Ya está ¿Lo ves? Es imposible no verlos Podrán ganar unas horas si te dedicas a saltar entre servidores de Helix Si no es así, será nuestro fin No será nuestro fin Es tu iniciado el que se lleva a la peor parte Alfil, no eres de mucha ayuda Ahí está, vamos La señal es fuerte, bien Está saliendo de la simulación principal Eso impedirá que Abstergo te rastree durante un rato Pero también te toparás con mucho código parcial o bañado Ese es el motivo por el que la gente que está aquí no está aquí Vaya, parece ser finales del 19 Un París que no me importaría visitar Tal vez en otra ocasión Ahora debes buscar el portal de salida No veo ningún camino para llegar A ver si encuentras una ruta subterránea Eso es Veo una salida a través de esa estación de metro Mierda, la zona es cada vez más inestable ¡No se puede ver! ¡No se puede ver! ¡No se puede ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí estás. Ya has encontrado la salida. Bien. Es un vórtice de energía inestable, así que no sabemos cómo afectará a la simulación. ¡Gracias! 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 Quieres acercarte mucho al enemigo. Muy bien. Asesino, este consejo te encomienda ir a la corte de los milagros. Encuentra al templario Le Roi de Thun. Descubre sus secretos y dale la paz.